Nos encontramos con David Daigus, uno de los disfraces, que no es disfraz, aquí visitándonos en el carnaval de Barranquilla. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? Bueno, yo no conocía de acá, muy lejos de Belén, pero la gente muy bonita al carnaval de Barranquilla, mucha cantidad, mucha felicidad, mucho turismo, y esto es bonito porque esto solamente es en una parte del mundo, y esto, créame que hace que la gente venga más a mi país, porque eso se llama tener sentido de pertenencia a la cultura, y eso es Barranquilla, la parte del mundo. ¿Y cómo está tratando el gobierno a los indígenas? Es un tema aparte muy difícil de comentar, porque estamos en una situación difícil, pero el carnaval de Barranquilla hace que todos sus problemas se encuentren. Así es, muchísimas gracias. Les hablo Janes Ferreira para Te lo Cuento Ya.